Inversiones por fosas es el inicio del espróvice, duque a Petro. Según el expresidente esta medida pone en riesgo los ahorros de los colombianos al obligar al sector bancario a financiar proyectos gubernamentales, lo que considera una peligrosa agresión. En medio de un evento de reactivación económica manizales, el presidente Gustavo Petro presentó una propuesta que busca reirigir parte de los ahorros de los colombianos hacia un plan de inversiones por fosas. Sin embargo, esta iniciativa ha generado una fuerte reacción por parte del expresidente Iván Duque, quien la calificó como el primer paso hacia la expropiación de los recursos ciudadanos. Esta propuesta, que será llevada al Congreso en las próximas semanas, contempla la utilización obligatoria de una fracción de los ahorros de los colombianos en los bancos para financiar sectores estratégicos de la economía. Según el mandatario, esta medida es esencial para combatir la crisis económica que atraviesa el país, permitiendo a su gobierno canalizar recursos hacia áreas como la industria, la vivienda y la economía popular. Sin embargo, el expresidente nos da lo en expresar su rechazo a esta iniciativa, calificándola como el inicio del expropiación. A través de su cuenta X, Duque alertó sobre los riesgos que esta medida podría representar para los derechos de los ciudadanos y el sistema financiero. Lo que llaman inversiones por fosas no es otra cosa que el inicio del expropiación de los ahorros de la gente en los bancos. Ni el Congreso ni las Cortes pueden permitir esta peligrosa agresión a los derechos de los ciudadanos. Proteger los ahorros es un deber moral. El exmandatario también hizo un llamado a las instituciones democráticas para que se opongan a lo que considera un ataque directo a la propiedad privada y a la estabilidad económica del país. Para el exmandatario, esta propuesta no solo podría desincentivar la distribución de recursos, sino que además abriría la puerta a la politización y la ineficiencia en la administración de estos fondos. La preocupación de Duque es compartida por otros críticos de la propuesta, como el exministro de Hacienda y Crédito Público José Manuel Restrepo, quien ha manifestado a diversas ocasiones su desacuerdo con el enfoque del actual gobierno. El hombre sumbrayó que las inversiones forzosas podrían tener un impacto negativo en la economía, al elevar los costos de crédito y generar un ambiente de incertidumbre en el sector financiero. Muy, muy, muy mala idea, comentó el X, añadiendo que esta medida podría tardar entre seis y nueve meses en tener algún efecto, lo que cuestiona su efectividad como herramienta de la activación económica. El presidente Petro por su parte defendió su propuesta como una necesidad imperiosa para revitalizar sectores claves de la economía y proteger la banca de un eventual deterioro en su cartera. En su intervención, Petro destacó que estos recursos se destinarían a través de instituciones como Bacóldex, el Banco Agrario, Sinagro y el Fondo Nacional del Ahorro, con la promesa de devolverlos a los bancos con una tasa de interés modesto. ¿Qué opina del contenido de esta columna? Por favor, deje sus comentarios, suscríbete a AM en Noticias. Su colaboración es muy importante para nosotros por medio de SuperTart. No olvides activar la campanilla de alarma para recibir las últimas notificaciones. Muchas gracias.